¿acuerdas? quiero ver igualito como mueve las pederas sin doblar las rodillas very nice, relax y el otro ¿ambos sienten igual o uno más restringido que el otro? uno más restringido que el otro ¿cuál? más deschonso inflado ok, a verlo de nuevo ajá, ¿y el otro? that's better ahora de lado very good otro lado ¿cómo fue eso? crunchy, crunchy sacando la yuca de la nuca arriba arriba